En Hotel Nubes de Quinchao, compartimos nuestro sueño, porque junto a ti estamos listos para comenzar una nueva aventura. Nuestras tinas de hidromasajes, sauna, spa, gastronomía tradicional e internacional. Y la mejor atención es acompañada por la comodidad que tú mereces. Hotel Nubes de Quinchao, único en Chiloé. Hotel Nubes de Quinchao